Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ismaila. Vengo de las Pamas de Gran Canaria. Ajá. He venido con mi madre, que se llama Gloria. ¿Cómo estás? Un poquito nerviosa. ¿Por qué? No, porque qué nerviosa, hija. La verdad que fue un palizón de viaje. Me tuve que levantar a las 5 de la mañana, cuidado. Madre mía. La última pregunta. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es cantar. Mi sueño es cantar desde pequeño. Yo me apuesto cantando y me levanto cantando. Hola, me llamo Ismaila. Tengo 32 años. Desde pequeño. El sueño tarrareaba desde pequeño. Tarrareaba mecano porque yo no sabía hablar desde el principio. Tú tranquilito como tú eres y expresando lo que tú estás cantando y sintiéndola. Y siempre vocalizándola, Ismaila. Para que se te pueda entender lo que estás diciendo. Vale. Yo sé que puedo cantar porque tengo una incapacidad. Tuve problemas cuando pequeño, de corazón. ¿Me están grabando? ¿Me están grabando? Una vez o de oro. Eso se sabe. Pues hay que ir a por ello, ¿verdad? Claro. Cuando quieras, es tu momento. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le ocurrió. Cuando vio la luz, su frente se quebró como un pez se quebró como un pez se quebró como un pez se quebró como un pez. Ey, no puedo ver nadie en este mundo tan feliz. Ey, solo pienso en ti. Ey, solo pienso en ti. Someone like me. Someone like me. Someone like me. Someone like me. Bien, ¿no? Someone like me. Someone like me. Someone like me. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ismaela, me ha gustado mucho tu canción. Es una canción que a mí me pone triste. Pero viéndote a ti cantándola me alegra muchísimo. Porque sé que te hace feliz. Eres un ser especial. Y haces muy feliz a todos los que están a tu vera. La verdad es que se lee una persona muy especial. Se nota que lo has disfrutado mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Que me gusta estar aquí con ustedes y eso. Me sorprendo porque es verdad que tienes una voz a la hora de hablar que luego cuando te pones a cantar no tiene nada que ver. Es muchísimo más dulce. Me encanta como entras al... El hey es como una delicadeza. Termino diciendo que me alegro de que hayas venido, que hayas disfrutado y que nos hayas hecho disfrutar a nosotros contigo. ¿Cómo que decidió presentarse a Got Talent? Fue cosa mía. Ah, ¿fue cosa tuya? ¿Lo liaste tú? Sí. ¿Por qué? Porque sé que tiene un talento ahí. Cuando cantas sonríes todo el rato. Y además tienes una voz muy personal. Lo decía Edurne muy bien. Una cosa es cómo nos cuentas y nos hablas y tu manera de expresarte y de repente cantas y todo cambia. Entonces, has emocionado a todo el público, nos hemos emocionado a nosotros. Así que enhorabuena por levantarte a las 5 de la mañana para venir a hacer esto que has hecho hoy. Enhorabuena Ismaila. Pues es que te lo han dicho todos mis compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que la música también está para esto. La música está para darnos lecciones de vida a todos. Gracias. Gracias. ¿Tu madre dónde está? Aquí está. La madre del artista. Yo te quiero dar las gracias por haber acompañado a tu hijo aquí, por haberle permitido este sueño. Bueno, es que una cosa. La culpa de que él esté aquí es de la madre. Vamos a votar. Venga. Ismaila. Dígame. Te va a merecer la pena haberte levantado hoy a las 5 de la mañana. ¿Tienes mi sí? Dos. Tienes otro sí. Ismaida tiene dos síes ya, que estos no se los quita nadie Yo te voy a dar otro sí, pero también se lo voy a dar a tu madre Por hacer como que todos los sueños son posibles Gracias, felicidades Gracias Tres síes Cuatro síes Cuatro síes se lleva Ismaelá, que ha cantado como Los Ángeles Cuatro síes